Tercera parte de la serie sucesos extraños o paranormales que han ocurrido en los funerales esto fue lo que me mandó la gente José Tapia donde quedó la caja de mi papá había una lámpara que le reflejaba la luz en su cara y después de un rato se fundió pusimos veladoras y una se partió a la mitad vaya normalmente y qué bueno que me explicas esto en que se fundió porque muchas veces cuando hay una energía paranormal o hay un espíritu o alma en pena independientemente si es un velorio o no de pronto se pueden apagar las lámparas pero ojo a lo mejor no se te fundió la lámpara no sé si luego tuviste la curiosidad de prenderlo a veces ocurre que se apagan las lámparas así tengan batería o sean recargables y al rato cuando te alejas ya se prenden perfectamente muchas gracias José Tapia por esta experiencia que nos mandaste Moisés Na Martín en el momento en que estaba diciendo la oración de San Miguel Arcángel el rosario que tenía en la mano se me rompió y no sé por qué hasta esta parte no lo he entendido pero me imagino porque es una ocasión de protección hacia el difunto o los que estaban presentes en el funeral fíjate Moisés que hace mucho tiempo una nochera o rezadora como se les dice que acude a todo tipo de eventos de novenas y también en velorios me había comentado que precisamente a veces los rosarios se pueden romper cuando hay mucha mala vibra, cuando hay una energía negativa o cuando el difunto fallece por algo relacionado con brujería independientemente de esto obviamente es sorprendente que de pronto te pase aunque hubiera una explicación lógica Diego Sánchez que al estarse despidiendo de mi abuelo se cerró el ataúd en la cara de mi tío pues Diego yo no sé si se cerró por una ráfaga de aire o porque estaba flojo el ataúd o sea si hay explicación lógica o si fue por una situación paranormal pero definitivamente el susto que le habrá pasado a tu tío y a los demás presentes no me lo quiero ni imaginar gracias Diego amigo gracias por comentarlo por relatarlo para toda la gente Bárbara Novelo buenas noches Jorge Moreno cuando mi papá falleció pasaron muchas cosas raras la primera en la velación de toda la noche se oía un perro arrastrando una cubeta a las 6 de la mañana dejó de sonar y a la segunda cuando le estábamos restando en la punta de un árbol bueno te entendí por acá y la segunda cuando le estábamos rezando en la punta de un árbol seco un pájaro no dejaba de cantar ah ok había un pájaro un pájaro cantando en la punta de un árbol seco y a la hora de que ya se lo iban a llevar el perrito que tenía llegó de la calle alzó la vista y en vez de pasar al frente de su tumba pasó por detrás o del ataúd y si fue algo extraño lo más raro es que mi papá se veía muy bien pues son situaciones Bárbara se dice que los animales los perros quizás hasta los pájaros perciben a los espíritus y quizás por ese motivo estuvo ocurriendo gracias Bárbara por mandármelo Ana Margarita García que dice Ana Margarita a mi me pasó que mi abuela estaba en la caja con sus manos en el pecho entrelazadas con sus dedos y unas rosas metidas en sus manos y cuando la llevamos al panteón abrieron la caja y vi como bajó las manos soltando las rosas Ana no me da más detalles pero bueno yo no sé si fue el rigor mortis o una explicación lógica ya habíamos dicho en comentarios anteriores que de pronto las manos o la cara se pueden mover ligeramente yo no sé si estaban bien entrelazadas o como notaste que las abriera pero pues vaya definitivamente ha de ser algo sorprenderte verlo en vivo a todo color a diferencia que lo estén platicando soy Muñiz lo que yo vi en un velorio fue el difunto pero estaba fuera de su casa observando su velorio su propio velorio soy Muñiz pues vaya que sorprendente no sé si te ha pasado en otras ocasiones solamente en velorio si tienes la facultad de ver espíritus o fantasmas pero vaya no me quiero ni imaginar lo que habrás pensado ante esta situación no sé si no me platicas más aquí al detalle no sé si le comentaste a las personas o no te creyeron o qué pasó después Miguel Marcos en el velorio de mi abuelo empezó a oler muy fuerte su perfume y pensamos que se había roto pero no nadie lo había tocado después de echarlo a su caja dejó de oler Miguel Marcos hemos comentado no sé si viste el primer video espero que lo puedas ver que a veces cuando se siente el olor a flores se trata del espíritu o alma en pena que está cerca para visitarnos ya sea en el velorio o días o semanas o meses después de la muerte pero es olor a flores ahora el que sientas su fragancia o sea el perfume que él usaba pues vaya que es sorprendente a lo mejor a lo mejor él quería tener ese último recuerdo ese aroma y él evidentemente quizás de alguna forma hizo que empezara a oler de esta manera y que lo hayan y que además lo puedan respirar y oler todo muchas gracias por compartirlo Miguel Arceo Paz que cuando estaban velando a mi tío se fue la luz exactamente a las 3 de la mañana y solo se fue 10 minutos y regresó de la nada casualmente a esa hora siempre se levantaba mi tío a ir al baño no me cabe duda Arceo Paz que yo creo que fue un aviso de tu tío definitivamente yo tenía un familiar que igual falleció a cierta hora y de pronto a esa hora pasaban cosas extrañas y de hecho mi papá también tengo una experiencia parecida mi papá siempre que llegaba a la casa cuando vivía tenía un chiflido muy similar como para avisarnos que ya llegó en una ocasión años después de su muerte creo que habían pasado dos años de pronto escuchamos en la casa todos el silbido y obviamente nos quedamos de a 4 porque evidentemente él ya había fallecido y él era el único que hacía este peculiar chiflido gracias por compartirlo Arceo Teresa Morales cuando falleció la mamá de un ex y fui al velorio me senté en la sala con mi ex y una de mis hermanas estábamos hablando y de repente empezó a tronar y hacer unos ruidos muy extraños en el féretro yo me espanté nos salimos y dice mi ex que se despidió de ti fue una forma de despedirse de ti bueno Teresa hemos repetido comentado en el video anterior y en este a veces se generan ciertos ruidos los gases interiores que tienen los cadáveres generan ciertos ruidos muy posiblemente eso fue lo que pasó digo buscándole una explicación lógica Brian Castillo pues en mi caso mi abuelo que falleció se apareció en la cocina cerca de la sal donde lo estábamos velando o sea la cocina de mi difunto abuelo era un cuarto grande y pues se apareció sentado y el padre dijo una parte del rito de cuerpo presente y empezó a temblar la caja y fallaron las luces el padre dijo ya descansó el difunto vaya vaya miedo que habrá tenido pues la gente que está en el velorio imagínense ver que una caja se esté moviendo de pronto y que ocurra todo esto que empiece a temblar la caja y que empiezan a fallar las luces como una película de terror Brian amigo gracias por compartirlo te lo agradezco todo corazón y también te lo agradecen los que están viendo este video Vlad y Cowboy Wayne Millam quedamos pocos en el velorio quedamos pocos en el velorio y era cerca de las 3 de la mañana eran aproximadamente 8 personas en la sala de velaciones y todos pudimos ver como de la caja de donde estaba el tío de mi amigo salió una luz amarilla la caja estuvo cerrada durante el velorio porque así lo quiso la esposa de esa persona pero fue clarito como todos lo vimos mi amigo junto a su primo se acercaron abrieron la caja pero no vieron nada extraño más que el cuerpo del difunto fue muy extraño si definitivamente nunca había escuchado algo similar una luz amarilla que salía de la caja como la habrán visto como un láser cuando apuntas hacia un lugar en forma de silueta no nos especifican más pero gracias Vlad por habernos mandado esta experiencia Ime García tenía 11 años mi abuela murió ese día recuerdo estar delante y empecé a sentir que se me entumían las manos y la lengua no podía respirar profundo y mi tío me agarró del brazo las fuerzas de las piernas se me fueron me cargó y me llevó a la otra casa dice que para hacerme una limpia según él algo malo se había acercado a mí mi tío le hacía esas cosas yo no soy de creer en eso pero que fue lo que pasó cuando él me tocó juro que se me fueron las fuerzas pero seguía consciente pues se me hace raro Ime García fíjate que una cosa es la brujería o sea las limpias son para quitarte la brujería y otra cosa son los espíritus almas en pena mi humilde opinión es que te sugestionaste fue la impresión digo tenías 11 años la impresión de ver un ser querido en un féretro por eso se te empezaron a entumir las manos la lengua etcétera y pues lo de la limpia salió sobrando pero bueno ya sabrá tu tío y quién sabe qué habrá pasado ya después Perla Shum antes de fallecer mi papá yo iba entrando a la casa cuando escuché una voz de una mujer decir buenas noches hermanos y mi papá me vio que me asusté ya yo le conté lo que escuché y cuando fue al velorio de mi papá en el que llegaron los de la iglesia yo estaba en otro cuarto cuando escuché en el micrófono decir buenas noches hermanos la misma voz que escuché tiempo atrás wow Perla pues esto si es sorprendente no fue como una especie de premonición pero despierta no un sueño premonitorio justo la misma frase la escuchaste quizás era de cierta manera un aviso de algo muchas gracias amigo por compartirlo Pudim Ferraez dormí tal mientras velaban a mi abuelo y soñé con él donde me decía que ya tenía que irse que me cuidara que él estaría bien y estaba vestido todo de blanco en eso aún tenía como 16 años Pudim hay quienes dicen que si los difuntos se manifiestan a través del sueño yo pienso que más bien es por el tramo o el shock emocional que de pronto soñamos con los difuntos y lo que nos dicen es lo que nosotros sentimos entonces de una manera o de otra definitivamente esto fue un sueño positivo porque pues realmente se estaba o se estaba despidiendo de ti o tú te estabas despidiendo de ir gracias Pudim por mandar este interesante relato Nando Hernández escuchar unos lamentos muy canijos en el cuarto que fuera del difunto el día de su velorio y que la mamá tuviera que entrar a regañarlo para que se quedara todo en Santa Paz cabe mencionar que el difunto murió porque se ahorcó en su cuarto muy sorprendente Nando esto que me comentas y la mamá tuvo que entrar a regañarlo para que se quedara todo en Santa Paz evidentemente ya había fallecido pero hay gente valiente gente que a pesar del dolor por haber perdido un ser querido pues va a ir y hace lo que hizo esta señora y más de la forma en que falleció de esta manera gracias por compartirlo Nando y que valor de la mamá Joauri Carvajal Joauri Carvajal ver a una persona parada junto al ataúd y saber que es el fallecido vaya me han platicado varias historias similares ahorita en los relatos pues si esto es algo que comúnmente pasa evidentemente si en el velorio hay 20 o 30 personas pues es de mal gusto a veces decirle a tu amigo de un lado no a este no a este a la persona que está junto a ti en el velorio oye estoy viendo al difunto muchas veces la gente se ofende por este tipo de cosas pero no dudo que pase siempre María Manuela Núñez Da Silva que al muerto le dio catalepsia lo dieron por muerto y en pleno velorio se levantó del ataúd su señora de la impresión le dio un infarto fulminante y falleció en el lugar wow María donde ocurrió esto porque fíjate que hay un caso no creo que sea el mismo pero hace un tiempo en un libro que publiqué de 100 panteones en 80 días comenté la historia una historia muy similar un señor que tenía catalepsia estaba en su caja ya en la mesa ahí del cementerio para ya para minutos después ya enterrarlo despierte el señor y a su hermano en este caso a su hermano cual que le dio un infarto y fallece imagínense al día siguiente estaban enterrando pero pues al hermano muy interesante amiga María Manuela gracias por compartirlo Roberto Antonio Meneses ver como una flor se movió de la nada Roberto yo supongo que pues no había viento no había ninguna explicación lógica para que se mueva pero pues sí en ocasiones las cosas se pueden mover y no necesariamente es el espíritu o alma en pena del quien están velando a lo mejor a veces son otros espíritus o armas en pena que están por ahí y por algún motivo lo mueven Romar Abraham Villanueva Romar Abraham Villanueva que después de poner las velas al mismo tiempo una tardó mucho más que las demás incluso de las que se pusieron después no sé si sea paranormal pero sí se nos hizo extraño Romar hace un tiempo platiqué con un experto una persona que trabaja en una fábrica de velas me dijo me sacó de muchas dudas porque a veces hay gente que dice oye se están quemando las velas de cierta forma ¿qué significa? y él me dijo que en ocasiones como se hacen aunque se hacen de manera industrial las velas a veces la parafina está más vencida o más caducada o más nueva por así decirlo y hace que a veces se consuman un poco más más rápido o más lento pero dice que no hay mucha diferencia quizás media hora entre una u otra vela pero aquí no me dices en cuánto tiempo tardó más una de otra pero a lo mejor esa podía ser la explicación vamos a un relato más y continuamos en el siguiente video ya veo que ya llevamos 12 minutos Carla Jiménez no es nada paranormal pero sí muy triste un amigo falleció en un accidente de moto aquí en Mérida él no tenía familia al llegar a la funeraria solo había un par de familiares y su mamá me dijo muy desconsolada que no sabía rezar que si yo le podía ayudar la verdad es que yo tampoco sabía en estos casos siempre he sido dirigida por otras personas en el rezo ella me dio un rosario y como pude empecé a rezar pero me sentía muy incómoda porque yo no sabía cómo hacerlo solo rezaba y ella me seguía fue muy triste porque pues imagínate que el alma de mi amigo si fuera se fuera sin un rezo más que nada por eso lo hice fue algo muy triste y muy incómodo que no olvidaré amiga Carla pues te entiendo tu pesar pero créeme que tu amigo te lo habrá agradecido independientemente de qué tan bien o qué tan mal rezaste la intención es lo que cuenta como se dice por ahí y qué bueno que hiciste esta noble labor de ayudar a rezar pues esto es algo muy interesante bueno pues muchas gracias amigos este es el tercer video de historias y casos sorprendentes extraños sucesos extraños que han ocurrido en velorios chequen los dos videos anteriores aquí abajo les pongo los enlaces vamos a tener un cuarto y último video estén pendientes mañana los subimos para que sigan enterándose de las cosas interesantes que ustedes me mandaron que sigan enterándose de las cosas